Muchas, muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Amis, ya está por acabarse el año y por empezar uno nuevo. Y queremos saber todas las expectativas de las TIC, ¿no crees? Tanto cómo vamos a cerrar el año, cómo vamos a comenzar y cómo vamos a ver cómo se desarrolla el 2023. Eso es bien importante, ¿no? Más para quienes siguen Global IT, quieren saber un poquito cómo va o cómo va a ser el 2023 cuando tenemos una interrogante gigante, ¿no? Exactamente, y justo para los seguidores de Global IT, ustedes ya saben que nuestros consentidazos del alma siempre van a ser de CIU. ¿Cómo estás, Rolando Alamilla, experto? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues, como bien mencionan, creo que ya todo huele a pavo, pero antes de empezar a rebanarlo, creo que es muy importante ver cómo nos fue este año, cómo lo estamos cerrando y sobre todo, cómo viene el siguiente año, ¿no? Sin duda, no estábamos preparados para la pandemia. Los últimos años han sido de mucha volatilidad en temas económicos, también han cambiado los hábitos de los usuarios y eso, pues, obviamente está impactando los modelos de negocios. Salvamos la pandemia, de pronto, por ahí vino otro conflicto muy importante que también generó problemas y estragos en los suministros de los componentes de los smartphones. Entonces, sin duda, es un mercado que se ha estado moviendo, pero no de la forma en la que esperábamos. Ahora, en términos de líneas, este año nosotros pronosticamos que lo vamos a cerrar con 138.7 millones de líneas de telefonía móvil. Es decir, ya superamos la penetración del 100%, esa que siempre anhelamos que no la cumplíamos y que veíamos como otros países de América Latina sí la habían cumplido. Ya la dejamos atrás. Y lo más importante es que en términos de adopción de smartphones, ya tenemos 95% de estas líneas corriendo a través de un dispositivo móvil inteligente. Entonces, prácticamente podemos decir que tenemos más dispositivos inteligentes que personas en México. Sin duda, esto nos ha ayudado muchísimo. Para 2023, creemos que esta dinámica o proyectamos que esta dinámica, tanto en la adopción de líneas como la adopción de smartphones, se va a mantener. Nuestra proyección es que el mercado de líneas móviles va a crecer en 3.9% durante 2023. Obviamente, aquí estamos hablando de creación de mercado, pero también de diversificación de mercado, porque los operadores están generando estrategias y el consumidor está buscando qué promociones aprovechar. Cuando la economía la tienes tan lastimada durante 2020, incluso hay que recordar que nosotros ya veníamos con una caída en 2019, cuando la pandemia no había llegado por las decisiones del gobierno. Entonces, tenemos una tercer capa de crisis, si lo queremos ver de esa forma. La recuperación que nos dicen semanas atrás, el país creció 0.9%, no nos alcanza para compensar la caída que estamos teniendo. Y es muy importante que el usuario sigue con la dinámica de generar ingresos en este sector tan importante. Ahora, en términos de ingresos de los operadores, proyectamos un crecimiento de 6% en los ingresos. Como pueden observar, vamos a crecer más en términos de ingresos que en términos de líneas. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario está gastando cada vez más dinero. ¿Por qué estamos gastando? Porque queremos estar conectados todo el tiempo. Un usuario en promedio en México gasta 138 pesos en su servicio de telefonía móvil. Esto no nos alcanza, si observamos todas las tarifas que hay allá afuera, operadores tradicionales, operadores móviles virtuales, ninguna tarifa nos alcanzaría para estar conectados todo el mes. Entonces, el usuario está haciendo esfuerzos muy importantes por mes a mes, incrementar ese gasto para llegar a ese always on, ¿no? Que siempre hemos llamado, diferentes niveles de conectividad en el usuario. Incluso hemos por ahí mencionado la brecha digital 2.0. Aquellos usuarios que sí tienen acceso a internet, pero no permanentemente y no en más de un dispositivo. Entonces, es lo que vemos para 2023. Y en términos de smartphones, se está dando una reconfiguración muy interesante en muchísimos aspectos. Por un lado, los fabricantes están intercambiando puntos porcentuales trimestre a trimestre. Sabemos que hace tres años Huawei tuvo ahí un conflicto complicado. LG hace año y medio decidió cerrar su división de móviles. Y con ello, pues, empezó una guerra bastante interesante, ¿no? Por esa participación de mercado. Pero también hemos observado que hoy el usuario está abandonando la tienda del operador para comprar un equipo. Entonces, esto obviamente afecta directamente los ingresos de los operadores. ¿Y por qué se debe esto, Rolando? Pues, mira, básicamente hemos observado tres variables muy importantes. La primera es, obviamente, todo el conflicto que hubo en el suministro de los microprocesadores. Sin duda, en México no vimos una afectación en las vitrinas. Siempre veíamos todos los modelos, pero sí hubo un encarecimiento en los precios, ¿no? Básicamente es algo así como entre 7 y 10% lo que incrementaron los precios de los equipos. Y, obviamente, cuando estás teniendo una economía lastimada, como usuario no tomas la decisión de renovar constantemente tu equipo. Lo tienes durante más tiempo. Ok. Otro de los variables que hemos encontrado es, están creciendo mucho los operadores móviles virtuales. Y los usuarios también están buscando constantemente cambiar de operador en busca de promociones. Hay que recordar que en México no tenemos dispositivos dual SIM y los dispositivos que nos venden los operadores están bloqueados para un solo operador, aun cuando no debiera ser, porque el IFT determinó que no debemos de vender dispositivos bloqueados. Sin embargo, la práctica continúa. Entonces, cuando tú como usuario quieres cambiar a un nuevo operador, te encuentras con esa barrera, que tu equipo no sirve para otro operador. Es un proceso de desbloqueo que, en teoría, debería ser muy sencillo, pero los mismos operadores lo hacen en muchas ocasiones complicado. Buscando un aprisionamiento del usuario. Entonces, el usuario cada vez es más inteligente en cuanto a la adquisición de un dispositivo se refiere. Y busca canales que le vendan equipos que no estén bloqueados. Y la tercera es muy importante. Acabamos de pasar buen fin. Estamos en la época decembrina con todo. Y sabemos que hoy los árboles de Navidad se llenan de smartphones y tabletas. Y los usuarios buscan métodos de financiamiento. Porque desafortunadamente, pues la capacidad del bolsillo no nos da para pagar de contado. Pero queremos seguir aprisionándonos de dispositivos. Y las tiendas departamentales, las tiendas de otro servicio, pues subsanan la falta de créditos que siempre hemos tenido en México. Siempre hemos sido un país con una muy baja bancarización. Entonces, los usuarios están buscando aquellos establecimientos que les ofrezcan los financiamientos que están buscando. Y de esa forma poder adquirir dispositivos. Eso ha hecho que precisamente en el tercer trimestre de 2019, es decir, previo a la pandemia, del total de los ingresos que reportaban los operadores, 38% provenía de la venta de equipos. Era realmente muy importante para ellos. El tercer trimestre de 2022, el que cerró hace dos meses y ya tenemos las cifras, solamente 26% de los ingresos de los operadores vienen por ese concepto. Una afectación muy grande, una disminución de 12 puntos porcentuales, porque los usuarios están comprando con menor velocidad los equipos y porque están buscando otros canales de venta. Excelente. Eso está increíble. Y por ejemplo, Rolando, ¿cuáles también serán a lo mejor aquellos drivers hacia 2023? Hablábamos hace algunas semanas también con Ernesto y le preguntaba sobre, por ejemplo, 5G, ¿no? Vamos, obviamente, hubo una implementación un poco lenta. Digo, afectó mucho el tema del COVID. Este año ha sido el marketing impresionante de todos los carriers, hablando de 5G, 5G, 5G. Sabemos que en México todavía ni siquiera teníamos como todo un desarrollo en 4G. Somos un país un poquito atrasado en muchos sentidos. Pero, ¿cómo vamos hacia 2023? Claro, mira, creo que constantemente estamos viendo que más ciudades se suman a 5G. Afortunadamente, los smartphones los tenemos porque creo que un dato muy revelador es que a los mexicanos nos gustan muchísimo adquirir dispositivos. No sé si es un tema de nos gusta la tecnología o es un tema también de es lo que hoy puedo comprar. Alguna vez escuché a alguien que decía, mi abuelo compraba casas y coches, mi papá compraba coches y yo solamente puedo comprar smartphones, ¿no? O sea, al final, hoy para un joven es muy difícil comprarse una casa. Entonces, ¿qué haces? Le inviertes al teléfono de gama alta. Pero eso ha traído beneficios muy importantes. Hace 5 años, la gama baja en México era 70% de todo ese pastel que hace rato comentábamos en la penetración del 95% de los smartphones. Para el tercer trimestre del año, por primera vez, la gama media y la gama alta fue superior al 80%. Solamente 18.7% de los smartphones en México son de gama baja. Entonces, eso derivó en que tuviéramos una adopción de dispositivos que hoy son capaces de soportar 5G. No todos, obviamente, pero poco a poco el mexicano ha ido cubriendo esa necesidad. Ahora, ¿qué es lo que falta? Pues que la red esté completamente implementada y la puedas utilizar, pero eso va a ser un proceso natural. La realidad es que también con la llegada de 5G, pues vamos a tener acceso a otro tipo de herramientas y de capacidades. Porque 5G solamente, pues es mayor velocidad y menos latencia, ¿no? Entonces, para los hábitos comunes, que es enviar mensajes cortos, revisar tus redes sociales, no necesitas navegar a 300 megas de velocidad por segundo, ni necesitas que tu latencia sea mínima. Pero que vamos a poder empezar a experimentar hospitales inteligentes, autos inteligentes, ciudades conectadas. Y creo que ahí es donde es muy importante que no nos separemos del mundo. Siempre hemos sido 3, 4 años atrás, aun cuando somos un país muy importante y somos vecinos de uno de los países más importantes del mundo. Entonces, es muy importante que sigamos en esta inercia, porque eso siempre va a derivar en crecimiento del PIB y que los mexicanos estemos mejor conectados y con ello, pues mejor desarrollados. Excelente, Rolando. Como siempre con ustedes, se nos pasa el tiempo y queremos seguir haciendo preguntas y preguntas. Pero bueno, pues aquí nos debemos a este monitor. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Rolando, por estar aquí con nosotros. El próximo año te queremos aquí para que nos cuentes cómo se va a comportar el primer trimestre. Las marcas también, ¿no? Queremos saber cómo se van a mover y cómo van a estar posicionadas. Y claro, los operadores virtuales móviles que son tan importantes. Yo feliz de venir a contarles qué fue lo que Santa Digital le trajo a los mexicanos. Por favor. Pues muchas gracias. Continuamos en Global IT. No le cambien.